Hoy se fue a quererte, ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Ya, ya, ya No hay nada que decir a mi tío Lo en eso se acabó y no fui yo A ver si te quieres ir, arrancalo Dame la vuelta como un pelo Yo no me voy a morir, tengo que seguir Tú sabes que esta nena no se quiere patar Los ríos, chilea, fuerte, vacilo, nada mal Lo que pasó, pasó, ahora no vengas a volver Te calla, llora en tu maternidad Ya, 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 ya me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Que tu amigo no te lo vives a que alcae Vení, te coge, no hay más que hablar He perdido todo y ya no tengo nada Ni con calencia no hay que verte No me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a dar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando Aún sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo 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 Pensando dónde estás Y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés Esta canción es para ti Te amo tanto Te amo Te amo tanto Te amo Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Me ves niña linda que yo te quiero abrazar Me vuelve niña hermosa que te quiero abrazar Regálame un instante quiero volver a soñar Viendo tus bajitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida Eres la inspiración dentro de esta poesía Y si yo no podía cantar Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Te amo tanto DJ Factory Me gusta Y por nada en este mundo Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Baby Nadie como tú Me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encenderlo DJ Tranilo ¿Sabes hablar francés? O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada DJ Danilo DJ Factory Me gusta Ay